bienvenidos una vez más a cocinando con la costeña antes de empezar puñitos arriba si les gustan mis vídeos no olviden dejar sus comentarios dejarme saber desde qué parte del mundo me ven o qué ciudad y yo con mucho gusto los saludaré hoy el saludo es con mucho cariño para norelis murillo de panamá norelis muchísimas gracias por el apoyo al canal de youtube muchísimas gracias por mirar los vídeos y también disfrutarlo dios te bendiga hoy la costeña les va a enseñar a hacer un post muy típico muy fácil de preparar y ese es el reconocido el famoso arroz con leche este arroz con leche ustedes lo pueden consumir sea frío o sea caliente depende del gusto ustedes deciden cómo lo quieren consumir vamos a hacer este delicioso arroz con leche muy a lo costeño muy a lo cartaginero muy a mi estilo acompáñenme a cocinar ya les presento los ingredientes estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro delicioso postres de arroz con leche por acá tenemos una taza de arroz una taza de leche condensada que es la que vamos a utilizar para endulzar una lata de leche evaporada una astilla de canela y vamos a utilizar leche normal leche deslatozada y bueno eso es todo bueno acá en esta olla lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de agua y le llevamos a la estufa para que el agua hierva bueno ya el agua está hirviendo aprovecho y agregó la canela lo dejamos por 5 o 10 minutos a que bote el color de la canela aquí estoy aprovechando ya el arroz bien lavado pues lo agregó a la olla para que se cocine muy bien bueno listo como ustedes pueden ver el arroz se cocino completamente deje que se consumiera muy bien el agua y ahora lo que voy a necesitar es prepararlo con las leches que voy a necesitar o con los demás ingredientes bueno aquí yo tengo una taza de leche normal leche de vaca se agregamos una taza queda así se ve así como un cafecito el arroz porque como es la canela me encanta la canela y pues quiero que tenga bastante sabor a canela y agregamos otra taza de leche que son entonces son dos tazas de leche por una de arroz mezclamos subimos un poco el fuego delicioso el arroz con leche para mí es uno de mis postres favoritos vamos a proceder a agregar los otros tipos de leche ok como en leche evaporada y la leche condensada les muestra un poco así luce la leche evaporada entonces no sé la verdad si la vayan a conseguir hay muchas partes la venden como leche evaporada en milk carnation esto funciona o sea yo le estoy dando el toque y aprovechando de que la conseguí pues voy a agregarle pero no necesariamente se lo tienen que agregar entonces miren que el color de la leche evaporada es diferente entonces le agregamos leche evaporada a nuestra mezcla agregó parte de la lata de la leche condensada porque el resto lo agregó después no quiero que me vaya a quedar tan dulce entonces agregó prácticamente como 175 gramos de leche condensada y seguimos mezclando esperamos que hierve un poco y ya les muestro miren como hervido esto entonces después de que esto ha hervido suficiente lo que voy a hacer es que le voy a agregar una pizquita de sal agregó una pizquita de sal al gusto mezclamos y le voy a agregar una taza de crema para batir miren qué delicia agregamos crema para batir para que le dé un poquito más de espesor a nuestro delicioso arroz con leche miramos a ver cómo está de azúcar si fue suficiente la leche condensada que le coloque la cantidad o definitivamente tenemos que colocarle un poco más de leche condensada o tratamos de ajustar con azúcar vamos a mirar ok terminamos de agregarle la leche condensada que me hace falta como un poquito nada más mezclamos y vamos a dejar a que esto siga hirviendo ok y bueno ya lo último que haré es colocarle un poco de canela molida y nuez moscada para emplatar pero del resto ya todo quedó perfectamente bien tienen que estar muy pendiente que no se le pegue al fondo de la olla porque si no empieza a botar el pegado y pues se va a manchar un poco el arroz con leche aquí dejamos a que hierva un poco más y ya les muestro bueno miren así de delicioso rico quedó nuestro arroz con leche entonces ahora lo que voy a hacer es emplatar y como les dije le voy a agregar un toque de canela y un toque de nuez moscada ya aprovecho y saco la canela la estilla de canela porque ya hirvió demasiado con ella así que ya todos los sabores se impregnaron y quedaron en nuestra deliciosa receta sacamos y listo ya en plato ya les muestro bueno listo señoras y señores entonces vamos a servir nuestro delicioso arroz con leche agregamos en un recipiente la cantidad que queremos lo menos yo voy a agregar este tazón miren qué delicia voy a agregarle un toque de nuez moscada molida y por este lado le voy a agregar canela molida también miren qué delicia y así tenemos nosotros acá nuestro delicioso exquisito arroz con leche postre muy casero un postre muy fácil de hacer para compartir con la familia este postre se lo pueden comer frío caliente si estamos en el verano pues frío queda espectacular si estamos como en estos momentos en el invierno calientico queda súper delicioso es un postre que se puede comer tanto frío como caliente una vez más muchísimas gracias por mirar el canal de youtube puñitos arriba si les gusta este vídeo no olviden dejar sus comentarios compartir el vídeo y muchas gracias por el apoyo buen provecho dios les bendiga chao chao